Del manantial del alma salen las lágrimas Las buenas intenciones salen del corazón Del manantial del alma salen las lágrimas Las buenas intenciones salen del corazón Por eso cuando lloras pierdo la calma Pues hay llanto en tu alma y angustia de dolor Cuando el manantial del alma haya crecido Sus señales de dolor y sufrimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompaña tu sentimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompaña tu sentimiento Cui cuy Acompaña tu sentimiento Cui cuy Acompaña tu sentimiento Pa' que lo gocen la fula Ven y ven y ven y ven y ven y ven a gozar Las lágrimas del cielo son conveniente Porque ya le dan vida a la planta vegetal Las lágrimas del cielo son conveniente Porque ya le dan vida a la planta vegetal En cambio que las tuyas son muy ardientes Pues machita mi alma y angustia mi penar Cuando el manantial del alma haya crecido Sus señales de dolor y sufrimiento Si miras a un hombre muy entristecido Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompaña tu sentimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompaña tu sentimiento Cui cuy Acompaña tu sentimiento Por eso cuando canto yo canto de alma adentro Cui cuy Acompaña tu sentimiento De tus malas intenciones me estoy riendo Cui cuy Acompaña tu sentimiento Yo te libre mamacita de esos malos pensamientos Cui cuy Acompaña tu sentimiento Cui cuy Cui cuy Cui cuy Cui cuy Acompaña tu sentimiento Ahora si Cui cuy Acompaña tu sentimiento Con esos truquitos mami a nada vas a llegar Cui cuy Acompaña tu sentimiento Vaya truquito Vaya truquito Vaya truquito No me vas a embaucar Cui cuy Acompaña tu sentimiento Yo te libre mamacita de esos malos pensamientos Cui cuy Acompaña tu sentimiento Oye de tus errores me estoy riendo Cui cuy Acompaña tu sentimiento Ay na mas Pa que lo gocen en Puerto Ro también Cui cuy Cui cuy Pa acompañar tu sentimiento Cuando hermano te anhelas Ya ha crecido tus señales de dolor Cui cuy Acompaña tu sentimiento Cui cuy Cui cuy Y sufrimiento Cui cuy Y sufrimiento Pa acompañar tu sentimiento Ayer yo estaba triste y ahora estoy contento Cui cuy Pa acompañar tu sentimiento Ahora vengo de frente y te juro que no miento Cui cuy Vaya que rico Vaya que rico Ven y ven y ven y ven y ven y ven a bailar Cui cuy Cui cuy Cui Cui Gracias.